Tu Espacio TV Pues buenas tardes, buenas noches o buenos días No sé a qué hora se estés abriendo este video Pero lo importante es que lo estás viendo Con tus amigos Los Chetros, aquí en El Poch Por Tu Espacio, yo soy Héctor Daniel Herrera Y... Sipitucho Herrera Y el tema de esta semana tiene que ser el gasolinazo Ay, tenías que recordarme lo del gasolinazo, eh ¿Por qué? Porque estoy preocupado ¿Por qué, Sipitucho? ¿Sabes qué pasa? Que ayer mi suegra me dijo O me consigues 20 mil pesos O me echo 10 litros de gasolina Y estás preocupado porque no has conseguido los 20 mil pesos No, solo me alcanza para 7 litros con el gasolinazo Bueno, pues esto está repercutiendo en todos lados y en todas partes Bueno, creo que hasta los despachadores de gasolina se están volviendo cangrejos ¿Cómo va a ser? ¿Por qué lo dices? Porque ayer fui a Char y le dije, échame 100 pesos de gasolina ¿Qué crees que me dice? ¿Qué te digo? Te echo de menos ahora No, 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 que te echa de menos Que ya no te va a echar así lo entero Ah, yo pensé que me extrañaba ese pedaño Pues recuerden que esta semana vamos a hablar del gasolinazo Lo que no debes de hacer en el gasolinazo Porque ya sube la gasolina Porque ya sube la gasolina Porque ya sube la gasolina Sube la gasolina Cheto, ya Muchachos, regresa Está mal lo que estás haciendo No puede ser posible ¿Qué está pasando aquí? No puede Tranquilo, muchacho ¿Qué estás haciendo? Arrepiente de lo que haces No te aproveches del gasolinazo Mare, tienes razón, gallo No, no puedo hacer esto Tienes razón Tienes razón Porque ya sube la gasolina Sube la gasolina Este no tiene remedio de eso Gracias, tu consejo Recapacité Tienes razón Porque con el gasolinazo No me iba a alcanzar para la moto Mejor danso, bici Ya no te soporto Es más, me voy con mis amigos Y me llevo el carro Ándate, lárgate, lárgate Ahorita va a regresar Ahorita va a regresar ¿Qué pasó? No, que ya te ibas No, que ya te ibas Sí, pero me acordé del gasolinazo Y solo me alcanza Para ir al trabajo Sube la gasolina 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 Como queramos, cuate Aquí te doy los papeles del coche Y aquí tienes la llave Ya me entendí, gracias, chito Oye, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué hiciste, campechano? ¿Cómo que qué hice? Pues no lo viste Yo vendí mi coche ¿Y para qué lo vendiste? Por lo que me pagaron del coche Ya tengo para ponerle gasolina Ay, el gasolina Mi amor, dícete elegante Porque te voy a llevar a cenar Al lugar rascado de Mérida No te lo dije Ok, amigos y amigas Pues ya vimos lo que no se debe de hacer en este gasolinazo Y ahora vamos con lo que sí se debe de hacer, Sipitucho Claro, sí, muy importante sobre todo ¿Qué te parece si para dar los buenos consejos de lo que sí debemos de hacer Invitamos al buen Felipe? Pásale, Felipe, aquí en el medio Gracias, gracias El buen Felipe es un experto en los temas de la gasolina Buen Felipe, gracias por estar con nosotros ¿Qué nos puedes decir? ¿De qué manera podemos ahorrar? Algunos tips que nos puedas dar Claro que sí Mira, el primero es Que cuando vayan a la gasolinera A despacharse el combustible Pidan que sea carga libre O sea, que cuando lleguemos le digamos O sea, no pidamos ni por litros ni por cantidad No, no, no Échale libre ¿Para qué? ¿Esto para qué? ¿Qué efecto da? Pues ustedes pueden parar la bomba cuando ustedes gusten Oye, es buen tip O sea, yo tengo 300 pesos y yo digo Por favor, libre Y está en 250 y yo le puedo decir Por favor, en 300 le para Oye, muy bien Así es, buen tip Otro tip que nos puedas dar Otro tip Cuando estén en carretera amaneciendo De preferencia no rebasar los 3,000 a los 4,000 revoluciones por minuto Porque esto lo que hace es que abre la garganta del coche Y consume más combustible O sea, con que dices no pegar acelerones al rato Así es Oye, pues sí, la verdad Abre la garganta y va más la gasolina Va más la gasolina Así es Oye, pues así es que nos acaba de buen Felipe Para guardar anonimato y no meternos allá en problemitas por allá No vamos a decir ni en dónde estás ni dónde trabajas Pero eres un experto en el tema Oye, otro de los tips y otra de las cosas que podemos decir Es que no aprovechemos estos momentos para mostrar cosas que no somos Sobre todo no por nada Los yucatecos somos gente pacífica Que siempre nos hemos caracterizado Pues por llevar las cosas pacíficamente Y por siempre pensar con la cabeza Si algo nos caracteriza es tener una cabeza muy inteligente Por supuesto en todas partes del mundo Así que queremos conciencia Y no es la manera de lo que está sucediendo De manifestar cosas que no estamos de acuerdo Hay otras maneras Recuerda que esto fue El Poch con sus amigos Si Pitucho, Héctor Dañal y el buen Felipe Que te sirvan estos consejos El Poch El Poch El Poch